Poco se mueve a Maya Romero en redes sociales, al menos de una manera visible o activa como para molestar a alguien, en este caso a un compañero de profesión, y llevarse con ello. Con sonado anfolo, muchos achacan que Pablo Alborán haya dejado de seguirle en las redes sociales por darle coba, una vez más, a su amiga íntima ya, soy una pringada. La realidad es que podría haber otra explicación a todo esto, pues tal y como señalan algunos en las redes sociales, la cosa podría ir no tanto con ella, sino con su último compañero musical, quien estuvo a punto de lanzar, recordemos, un tema con Alborán y con quien la cosa podría no haber terminado demasiado bien la historia por simplona, ñoña y sorprendente que parezca, no nos pilla de nuevas, pues sin ir más lejos, Miguel Bernardo hacía algo parecido cuando Cepeda sacaba, o mejor dicho, cuando anunciaba su colaboración con Pol314. ¡Gracias!